¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Su tarea favorita es lazar. ¿A usted siempre le gustó esto de ser sabanero? Sí, siempre me ha gustado porque ver a mi tío, no se siente orgulloso. Y ahí uno camina a los topes y que le aplaudan, que más bien lo animan más a uno y lo ponen y ya, toda la caramba, disfrutándose a lo máximo. Claro que Anthony siempre encuentra tiempo para sus bombas y retahilas. ¡Ay, 23 de febrero que ya se diga, te espero, da más ganas de gritar, también de bailar, de solo pensar que 10 días de feta me voy a pegar. Agarres la columna también del pretal, del cornejal, de los huevos, del todo, si quiere papá. Es Aquiles, su tío, quien le ha guiado en sus primeros pasos como sabanero. Fue quien notó en Anthony la afición por los caballos y los trabajos de la finca. Y por supuesto decidió apoyarlo en todo. Yo salía apenas para el caballo, como se dice. Entonces, yo he ido toda la vida, toda la vida a caballo. Y ahora los sobrinos me están como oyendo el campo. Entonces, yo estoy pero fascinado de poderles enseñar, de lo que yo conozco. Anthony, desde que tiene la edad de 5 años, ha venido todos los fines de semana a mi casa. Y en mi casa, como siempre, hay caballos, y vacas, y chanchos. Entonces, él ya comenzó con mi catito, al azar chanchos, agarré a las gallinas. Y yo me contento cuando Anthony se esmera por estar a la par de caballos, por estar encillando. Pero no puede haber sabanero sin su caballo. Así que Anthony está listo para enseñarnos cómo encilla a su inseparable chiquitín. Aquí vamos a proceder a ponerle los peleros, para que el caballo no se chime peleros. Esta albarda es de cuero crudo. ¿Ahora qué? Ahora vamos a proceder a poner la grupera. Es por si usted agarra un toro. Si usted no tiene grupera, la albarda se le va para adelante en el pecho. Este hay que tener mucho cuidado, porque uno no sabe cómo es el caballo, si es mansito, o es bravo, no le gusta que le toquen la cola. Tiene que llegar con mucho cuidado. Ahora estamos tallando el caballo para que uno no se caiga, porque si usted no lo talla, si no tiene cincha y no va a tener nada, siempre se va a caer. ¿Usted siempre encilla su caballo solito? Vamos tallando. Este caballo nos luce a los dos, porque yo solo yo lo puedo dominar, este caballo. Yo y mi tío nada más. Ahora nos vamos a tirar una bomba. Del gallo me gusta, el canto, el caballo, la carrera, toda la vuelta, el cacho y la mujer de la grupera. Un pequeño sabanero liberiano amante de las tradiciones de su querido Guanacaste, y que con orgullo representa a Liberia con la misma pasión de sus antepasados. ¡Gracias! ¡Gracias!